La cantante estadounidense Tina Turner falleció a la edad de 83 años. Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su canción, ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Lee el comunicado publicado en sus redes sociales. Hoy despedimos una gran querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo, su música. Toda nuestra sincera compasión va con tu familia. Tina, te echaremos mucho de menos, concluye. Tina Turner fue una imparable cantante y artista que se asoció con su esposo Ike Turner para una carrera llena de éxitos y presentaciones en vivo en las décadas de 1960 y 1970. Y sobrevivió a su terrible matrimonio para triunfar en la edad adulta con la canción que encabezó todas las listas de éxitos. ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Turner falleció este martes en su hogar, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su representante. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década. Que en paz descanses. ¡Gracias! ¡Gracias!